Desde la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Muy buenas tardes amigos, amigas, bienvenidos a un programa más de desde la sociedad. Esta tarde, esta calurosa tarde de junio, casi casi estamos cerquita de los 41 grados centígrados o por ahí más o menos. Está muy caluroso el clima, hay que tener precaución con esto, sobre todo hidratarse muy bien porque ahorita las temperaturas están demasiado altas y el riesgo de los golpes de calor y de las enfermedades gastrointestinales están a la orden del día. O sea, hay que tener mucha precaución, atender todas las recomendaciones de protección civil y estar muy al cuidado pues de resguardarse a la sombra, no exponerse demasiado a los rayos del sol. Y esta tarde vamos a platicar un poco con el licenciado Raúl Cañas, él es coordinador de extensión universitaria de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Nos trae interesantes comentarios acerca de lo que están haciendo en la universidad. Licenciado, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Víctor, gracias por la oportunidad y por el espacio de llegar a su audiencia y venimos a platicarles los proyectos y el escenario al que está abriendo puertas ahora la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, al sur de la ciudad. Al contrario, bienvenido, qué bueno que están por aquí. Bueno, pues ya dijo el Gober, nadie se va a quedar sin escuela. ¿Cómo están ahí de capacidades? Claro, la capacidad que tenemos y la responde a diferentes factores. Ahora venimos a hablar con los jóvenes egresados de educación media superior y hacerles llegar información sobre nuestra oferta educativa que son tres programas. Una licenciatura que es la licenciatura en gastronomía, la ingeniería en nanotecnología y la ingeniería en desarrollo y negocios, área logística y transporte. Esos tres programas educativos son nuestra oferta hasta este momento. Bien, creo que, no estoy seguro, pero creo que ya comenzaron a haber egresados de los diferentes, de los bachilleres nuevos, pues, que se entraron en funciones hace poco tiempo, dos o tres años. Creo que ya hay egresados. Entonces, debe de haber un cuerpo mucho más grande de aspirantes a las diferentes universidades o tecnológicos, ¿no? Sí, así es, Víctor. Nuestro papel en la educación superior es brindar espacios educativos, no sólo por brindar el espacio, sino espacios educativos de calidad, espacios educativos con carreras novedosas. Uno de los ejes fundamentales dentro de nuestras universidades se llama la pertinencia. La pertinencia es que las carreras que ofertamos tienen cabida dentro del sector industrial y productivo. Tienen cabida los jóvenes que van a egresar de técnico superior universitario a los dos años o de la ingeniería a los tres años, ocho meses en total, tengan cabida. Es por esto que en este subsistema de universidades tecnológicas se hacen unas herramientas que se llaman análisis situacionales del trabajo, donde se convoca al sector productivo, a los servicios, al sector industrial, de la transformación, y se determinan en una metodología bastante precisa y puntual. Cuáles van a ser las competencias que deben de tener los jóvenes egresados de estas carreras, cuáles son las actividades que van a realizar, y las tareas en específico, es un desglose de acuerdo a los intereses de la industria, de las cámaras, representantes, donde ellos mismos expresan las necesidades y se adaptan estos programas para cumplir con esas necesidades, no sólo de ofertar los espacios educativos en educación superior y los jóvenes que vienen de bachillerato, de preparatoria, entren, sino que estas carreras tengan una lógica, se complementen entre sí. Bien, este arranque que ya están ustedes echando a volar, como que dicen. Sí, tenemos dos años, iniciamos nuestra primer generación, entró en septiembre de 2012, y ahorita está en un periodo muy enriquecedor en el conocimiento de este subsistema, que se llama el cuatrimestre de estadías, al terminar técnico superior universitario y la ingeniería. Los jóvenes se inscriben en la universidad, pero van al sector productivo, los de gastronomía pueden estar en un restaurante, en un comedor industrial, en un comedor de un hospital, y van a desarrollar un proyecto en específico, los de nanotecnología están en laboratorios de investigación, dentro de las empresas, dentro del centro. Entonces, sí ha funcionado, porque decíamos, hace alrededor de dos años, cuando arrancaban, por allá teníamos entrevista en lo que era Sociedad y Gobierno, en TV10, y nos comentaban sobre este nuevo aspecto de la educación, que es la nanotecnología. Sí. Sí ha funcionado, entonces, sí ha habido gente que se interese por este estudio. Claro, el 100% de los egresados que están por egresar, de técnicos superior universitario, están colocados en estadías, realizando un proyecto de materiales en específico, gracias al apoyo y la colaboración que existe con el CIMAB, el Centro de Investigación de Materiales Avanzados, se ha logrado colocar a los jóvenes, y sobre todo, y lo más importante, es que están obteniendo conocimientos dentro del área, con el liderazgo de los que están dirigiendo esos proyectos, con posgrados, maestrías y doctorados, y en áreas de investigación que solicitan las empresas en específico. Bien. ¿Qué viene, Eric? Tenemos ahorita el escenario, nuestro primer trabajo, el trabajo más puntual que estamos realizando, es la certificación de nuestro sistema de gestión de calidad. Esto, en el ámbito de la educación superior, es otra de las características que tienen las universidades tecnológicas. ¿Certifican sus estudios? Certificamos el proceso grande de enseñanza-aprendizaje, más otros procesos que vienen a complementar el ingreso, la estadía que continúan los jóvenes con nosotros y la conclusión. ¿Es una certificación como el ISO 9000 o algo? Es exactamente la certificación del ISO 9000, con el que cuentan las industrias, los proveedores de la industria automotriz, del aeroespacial. Nosotros, al formar a los jóvenes, esto le da al sector productivo la certeza de que los jóvenes tienen las competencias y conocen las herramientas. Ahorita estamos en este proceso, estamos en el proceso de que todos nuestros procedimientos, el de estadías, Otra característica que distingue a este modelo es el programa de tutorías. Los jóvenes, cada salón tiene un tutor asignado, que es el encargado de llevar ciertas características, que se asignen sus proyectos, que adquieran las competencias y supervisar este proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de los diferentes cuatrimestres. Esa es otra de las competencias que este modelo genera, el modelo de tutorías. Bien, ¿y cuándo inician o cómo van a terminar el ciclo escolar? Tenemos ahorita, como te comentaba, una matrícula cercana a los 400 alumnos. 105 de estos alumnos ya están realizando su último cuatrimestre. Existe la doble titulación en este modelo. Al terminar el sexto cuatrimestre, terminas los estudios de técnico superior universitario con tu título de educación superior respectivo, que se terminan las estadías al finalizar el mes de agosto de este año. Y los otros cerca de 300 alumnos, un poco más de 300, que están ahorita en tercer cuatrimestre y cuarto cuatrimestre, cursando sus materias. Ya estamos en nuestra ubicación final, que es la carretera de Chihuahua al Dama, donde era la Feria Santa Rita. ¿Ya tienen edificio ahí? Están ahorita, precisamente, la inversión grande que se hace en esta universidad, implica la construcción de los edificios, de laboratorios. Nuestro modelo, otro de los requerimientos que lleva es que en su gran mayoría la formación de los jóvenes es una formación práctica, que se sustenta a través de horas de laboratorio. En el caso de nanotecnología, están en laboratorio, están sintetizando materiales, están caracterizando los elementos de los materiales y se cumple con un número elevado que es de más del 70% de horas prácticas. Entonces, ya tenemos ahí dos edificios, están alrededor del 50% de avance. Esperamos que en esta nueva etapa de captación de estudiantes, que inician clases la primera semana de septiembre, tengamos arrancando y estrenando estos edificios. Muy bien, entonces va para arriba, la universidad tecnológica. Sí. Va caminando bien. Sí, dentro de la nueva oferta que tenemos que realizarle a los jóvenes, son diferentes modalidades de horario. Ahorita los estudiantes van en turno matutino, de 7, 8 de la mañana a 2 o 3 de la tarde, dependiendo de su hora de entrada. Entonces, las horas son seguidas, están continuas, no hay horas libres, no tiene dos horas en la mañana ni dos horas a mediodía. Y esto hace que los jóvenes lleven su carrera aparte, de forma más puntual, que no haya semestres que se van arrastrando. Entonces, es continuo, cuatrimestre tras cuatrimestre los jóvenes van terminando sus materias. Y es uno de los objetivos de las metas de la política de calidad, que se está trazando este sistema, cumplir con los planes y programas de estudio en su 100% por generación. Bien, entonces, ¿están abriendo matrícula? ¿La van a tener abierta hasta? Sí, estamos ahorita en el periodo de entrega de fichas, es todo el mes de junio. ¿De julio? ¿De junio? ¿De junio? Sí, hasta el día 30 de junio estamos entregando fichas de no ingreso. No hay límite de edad, pueden estudiar en nuestros tres programas educativos personas que hayan terminado la prepa hace varios años. ¿El requisito ese es el que tenga la preparatoria? La preparatoria terminada. Sí, los requisitos son tener la preparatoria terminada, el costo de la ficha de examen Ceneval es sólo el costo que Ceneval genera, que es de 250 pesos, para hacer el examen Ceneval el día 12 de julio. ¿Ese es como de preparación? ¿De ingreso? De ingreso. Es uno de los requisitos. Pueden ver todos nuestros requisitos en la página de la universidad, que es www.utjr.edu.mx Ahí pueden ustedes consultar cuáles son los requisitos para ingresar a esta nueva carrera, que se relata algo que es de alguna manera nuevo, hablando de la nanotecnología. Sí, cabe señalar que esta área de la nanotecnología y el estudio de los materiales es un tanto novedosa, tiene muchas características que los mismos jóvenes desconocen los egresados de los sistemas de bachillerato industrial. Y como que les llama la atención, porque obviamente todo lo que es nuevo, todo lo que es de tecnología, todo lo que es de este tipo de cuestiones, les interesa a los jóvenes. Así es, Víctor. Dentro de los proyectos que se acaban de cerrar por parte de la universidad, y es darle continuidad, en nuestro caso, como somos educación superior, es traer desde el nivel medio superior, incluso el nivel de educación secundaria, el interés, como sabes, los jóvenes que traen interés por la industria, por la electrónica, desde la secundaria vas formando tu interés, enriqueciendo tus conocimientos. Se acaba de terminar precisamente con CONALEP, del Estado, el trayecto técnico para que los jóvenes interesados en estudiar nanotecnología traigan desde su educación media superior un cúmulo de materias en cada una de las capacitaciones que maneja CONALEP. Vienen algunas materias de caracterización, de materiales, para que ir inculcando y generando este gusto por la ingeniería y el desarrollo de nuevos materiales desde el nivel medio superior. Se terminó en conjunto con la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, con su programa de nanotecnología, este trayecto técnico para CONALEP, y así los jóvenes que están en la capacitación de informática, de electrónica, de mantenimiento automotriz de CONALEP, puedan llevar materias de nanotecnología y vayan conociéndolo y encaminando el gusto y la inquietud, sobre todo por el estudio de los materiales. Qué interesante, en alguna ocasión nos tocó participar ahí en la docencia de CONALEP en el área de informática hace ya algunos años, y la verdad es que es muy agradable trabajar con jóvenes, pero que aparte de todo esto, de todas estas razones por las cuales a los jóvenes puede interesarles la carrera, ¿qué otra razón puede haber como para que un joven se motive a entrarle a este? Sin duda, en el programa de nanotecnología, comentándolo, la motivación o una de las grandes motivaciones es que va a salir y tu trabajo es requerido dentro de la industria, la formación que va a ser llevada a cabo, no hay en otra universidad pública, no se oferta esta carrera, y es una necesidad expresada en estos ejercicios del análisis situacional, por los industriales, por las cámaras, por los que están llevando liderazgo en la industria, como necesidades. Otra. Presiento como que se necesita aterrizar más este concepto en el área de las empresas, ¿no? Sí, sin duda algunas empresas, y por la tendencia a importar la tecnología de otros países, el desarrollo y la inversión en ciencias básicas parecería limitado, entonces este trabajo que hace Lutech Sur es apostarle al desarrollo y a la investigación. Una característica propia de la nanotecnología es que no trabajan los tiempos de la industria, en los tiempos de la producción, de la calidad, que tienen que ser rápidos, que tienes que cumplir con un programa. El área de investigación de las empresas pues opera bajo los tiempos de la creatividad, de los proyectos, del trabajo que se está haciendo, entonces los jóvenes que tengan gusto por el cálculo, por la física, química, seguir el procedimiento del método científico, aquí caben, aquí no sólo caben en el sentido físico, sino toda su creatividad y todos sus aportes son escuchados y son llevados a cabo. Podemos decir que es una forma distinta de enfocar la relación de trabajo. Sí, lo veíamos en el desarrollo de los aparatos electrónicos que usamos, de telecomunicaciones, en los mismos estudios de grabación, cada vez son aparatos más pequeños, con mayor capacidad, los procesadores se calientan menos, ya no es necesario ponerle un abaniquito a la computadora, ya el mismo procesador en los materiales tiene una tolerancia a la temperatura mayor y genera menos resistencia al traspaso de información. Entonces, dentro de este desarrollo y los avances de las tecnologías de la información y la comunicación, veíamos ahora una pequeña colección de aparatos, pues cada vez se generan teléfonos más delgados, pantallas que se puedan ver por ambos lados, que sean flexibles, y en un momento los botones que pisábamos, que tenías que sentir, o el teléfono de disco... Sí, y esto de la telefonía celular, por ejemplo, pues es relativamente nuevo, tiene pocos años, pero ya sin embargo, don Héctor ya tiene que ir a un museo de aparatos celulares. Bastante interesante, y sobre todo en la formación y el avance que se va a hacer en los textiles, en la medicina, hemos visto los pantalones esos que se moja, les pones agua y no se mojan, se les curre, bueno, es el trabajo que hace la industria por mejorar sus productos, bajar los costos de producción y aumentar su participación en este juego, la industria aeroespacial, en las telas que visten los asientos, en la pintura con la que se han recubierto los aviones, el aluminio, la captación de energía solar, hay varios proyectos que traen docentes de la universidad. Qué interesante es esto, Sí, interesante, yo creo que a los estudiantes con mayor razón les va a interesar cuando empiecen a empaparse de esto, porque a veces hablar del concepto de nanotecnología, como que nos deja así, algunos pensando, pues qué será eso de la nanotecnología, pero ya ha explicado, ya ha razonado, pues es algo muy sencillo, y creo que es muy atractivo también, pero desde el lado de las empresas, el campo de trabajo obviamente es bastante amplio, la universidad ha hecho convenios o ha buscado la manera de que las empresas o algunas empresas, pues jalen a su alumnado, a puestos de trabajo, a condiciones laborales dentro de la misma empresa. Sí, el liderazgo al respecto lo lleva el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, y trabajamos de la mano con el CIMAP, como te comentaba, los egresados de la carrera de nanotecnología, que ahorita están haciendo sus estadías, pues ya tienen un panorama muy claro de a dónde se van a ir a ubicar, no sólo en las áreas de investigación de las empresas, también entrarán dentro de otros aspectos de calidad, producción, y los proyectos que se generan a través del CONACYR, el registro de la universidad y el trabajo en esta área, no sólo es de producción física, sino también cabe la posibilidad de la producción intelectual, y la investigación en esta rama, pues si un sinfín te comentaba un proyecto que hicieron los jóvenes, al terminar los cuatrimestres, hacen unos proyectos integradores, sobre lo aprendido en las diferentes materias, y tenían con el liderazgo de una maestra, que su proyecto es sobre captación de energía solar, ahora en los paneles solares lo caro es el vidrio, y dejar el vacío que está ahí, la producción del vidrio para los paneles solares, es lo que eleva mucho el costo, entonces es un proyecto donde se está trabajando, sobre paneles solares y captación de energía, a través de la clorofila, que es el modo natural que tienen las plantas, de captar la luz solar y convertir la energía, bueno vamos a aplicar, y lo que se pretende es aplicar esa tecnología, y los jóvenes ya lo expresaron en un proyecto. Mira que importante es esto, porque una de las alternativas de energía que tenemos, es la energía solar, pero precisamente el problema que tiene, es el alto costo de los paneles solares, el que lleguen a establecer algún procedimiento, algún método para la captación de la energía, que no sea utilizando el vidrio común, que se utiliza para la captación de energía, pues es un avance importantísimo, los costos se van a abaratar, pero esto repercute más allá, al abaratarse los costos, obviamente más gente se va a integrar a la captación de energía, a través de este método, y se adquiere un mejor nivel de vida, hay disminución en los costos, en fin, una serie de ventajas, que son muy importantes, pues para los ciudadanos comunes. Claro Víctor, y es un camino productivo, y es un camino que va creciendo, no sólo al captar de forma más eficiente la energía, al transmitirla también, los mismos materiales, los cables que la transmiten, la sensibilidad de los aparatos, la vida. Es una red de beneficios. Es un círculo virtuoso de creación, entonces unos proyectos se complementan con otros, y los chavos, nuestros estudiantes ya hicieron proyectos bastante interesantes, de bombas, de recirculación de agua, de captación de la energía, como te comentaba, entonces están participando en el área de desarrollo de negocios, logística y transporte, ya estamos trabajando también al respecto, este es un área de la industria, bastante hecha a un lado, ignorada en cierto sentido, porque se formaba a través de personas que tenían años y años trabajando en las empresas, y conocían, y iban mejorando bajo el ensayo y el error, las rutas de importación, de exportación, los canales por los cuales se iba a realizar algún envío, entonces en esta profesión, también a través de la industria, del transporte, de las cámaras que aglutinan a los industriales, se expresan cuáles son las tareas, las tareas que realizan los jóvenes, y su ámbito, donde van a desarrollarse profesionalmente, pues son en el área de embarques, de recepción de material, ahí nos comentaba, un industrial, el problema que tenía al exportar papel, al enviar papel, que a ciertos lugares de la república, llegaba menos, del que había enviado, y en otro lugar, llegaba más, del que había enviado, entonces, tenía un problema en la facturación, entonces, diseñar esas rutas, el transporte, por el cual van a ir, por ferrocarril, por carretera, por avión, y implica mucho, desde cómo se va a embalar el producto, cuánto tiempo se va a trasladar, las temperaturas, y que muchas veces, no se cuidan los detalles, y eso genera, pérdidas increíbles, o que se queden, algún material para importación, en aduana, un mes, dos meses, los jóvenes, y al igual que en la tecnología, en desarrollo y negocios, en el área logística y transporte, es inventar nuevas formas, de realizar lo que ya se realiza, qué importante, qué importante es esto, ojalá tengan mucho éxito, que sigan los jóvenes chihuahuenses, entrándole a este tipo de proyectos, que sin duda, son de gran beneficio. Claro, y ahorita, no tenemos nosotros, el escenario, en contra de los jóvenes, estamos a favor, acérquense, tenemos ahorita, cerca del 38% de nuestros estudiantes becados, a través de dos modalidades, que son las que se han activado, hasta este momento, que es la beca Pronaves Chihuahua, es una beca, federal, que los jóvenes se registran, por el mes de septiembre, octubre, entonces esta nueva generación, va a entrar, se va a poder registrar, el primer año es por situación económica, si vives nada más con tu mamá, nada más con tu papá, si tienes que trabajar, tienes hijos, todos estos criterios, son para aplicar a esta beca, y la beca... ¿Qué costo tiene la carrera, Lili? La carrera, el costo único por cuatrimestre, en todas nuestras carreras, es de mil trescientos cincuenta pesos. Mil trescientos pesos, por cuatrimestre. Por cuatrimestre, como te comentaba, el costo de la ficha, es nada más el que se nos genera, nosotros... Doscientos y fracciones. Doscientos cincuenta pesos. Doscientos cincuenta. Y esta modalidad de becas, también, si no tienes la necesidad económica, pero tienes el desempeño académico, tenemos las becas académicas. Hay la posibilidad, entonces, de una beca académica. Sí, que estas se aplican, sobre el costo de cuatrimestral, con descuentos de cincuenta, setenta y cinco, o hasta el cien por ciento, dependiendo los diferentes casos, entonces, de estas dos modalidades de becas, tenemos al treinta y ocho por ciento, de nuestros estudiantes, cuatro de cada diez, prácticamente, están estudiando, con un costo, cercano a cero. Muy económico. ¿Cuántos cuatrimestres, abarca la carrera? La doble titulación, como te comentaba, en total, son once cuatrimestres. Once cuatrimestres. Los primeros seis, son de técnico superior universitario, el sexto cuatrimestre, los jóvenes que están ahorita, ya están haciendo sus estadías, en el sector productivo. Es opcional, obviamente, después de terminar su sexto cuatrimestre, que termina su carrera de este tipo, ya puede continuar, o no puede continuar. Ahí es donde, tienen ellos la posibilidad de elegir, y nuestra labor, es ofrecerles diferentes horarios, diferentes facilidades, por si se acomodan. Para que puedan seguirle. Sí, y si se acomodan en el trabajo, en la industria, donde estuvieron, el 60% de los jóvenes egresados, de este sistema, consiguen trabajo, en menos de un semestre, de haber egresado. Ah, qué bien. Entonces, pueden continuar, o decir, muchas gracias, continúen mis estudios, al séptimo, octavo, noveno, etcétera, de cuatrimestre. Y el onceavo, también son estadías. Muy bien. Y aparte del estudio, que ya lo consideramos, y que ya lo estuvimos viendo, hay otras actividades, más ahorita me comentabas, de que va a haber una elección, en la escuela, ¿no? Sí, tenemos ahí, estamos trabajando, en conjunto con el, Instituto Nacional Electoral, para elegir a un alumno representante, en un comité de valores cívicos y éticos, entonces, hay materias de formación transversal. ¿Va a ser como una presidencia, de este comité? Sí, un representante de los alumnos, y a través del INE, capacitando a los jóvenes, en la cultura de la democracia, y los valores cívicos, de la democracia. Ya anda haciendo el INE sus pininos, en materia de elecciones. Sí, ya lo traían, el antiguo Instituto Federal Electoral, a través de las vocalías de capacitación. A través del Instituto Nacional de Elecciones. Sí, y aquí con los jóvenes, muy activos, participaron todos, estamos llevando a cabo, este procedimiento, también tenemos actividades deportivas, actividades culturales, tienen su área de formación, aparte de la académica, realizaron ahí los jóvenes de gastronomía, un viaje, al Bajío, un viaje gastronómico, para conocer, todas las diferentes, regiones gastronómicas, que... Suena muy sabroso eso. Sí, y ahora, el mismo lunes, se van los jóvenes de nanotecnología, a un congreso, perdón, Nacional de Universidades Tecnológicas, a Pachuca, a Pachuca, a precisamente conocer, cuáles son los avances, cómo es la formación de los alumnos, y los docentes, y hacer un congreso, donde se va a ver el estado del arte, cuál es el estado que guardan, los estudiantes, y docentes de nanotecnología, a nivel nacional, dónde está el desarrollo. No, pues excelente, pues algo que quieras, agregar, en este... Bueno Víctor, agradecerles de nuevo, el espacio, y hacerles llegar, a todos los interesados, que hayan concluido, su preparatoria, y tengan la necesidad, de seguir estudiando, con nosotros lo pueden hacer, el requisito económico, no es limitante, no es nuestra prioridad, generar, alguna cuestión económica, sino que los jóvenes entren, y tendrán todas las facilidades. La fecha de entrega de fichas, es del 2 al 30 de junio, 2 al 30 de junio, es la fecha de entrega de fichas, nuestra dirección, es en la carretera Aldama, kilómetro 3, donde antes era la feria de Santa Rita, ahí se pueden acercar, los requisitos son, están en la página, www.utjr.edu.mx, o en nuestro Facebook, que estamos como, UT Junta de los Ríos, acabamos precisamente, de cambiar de nombre, y el teléfono, al que se pueden comunicar, es el 420 3410, 420 3410, y cualquiera de nuestros compañeros, de control escolar, le darán los informes, los requisitos necesarios, pueden preguntar por mí, por Raúl Cañas, y de 8 de la mañana, a 8 de la noche, los atenderemos. Bien, pues muchas gracias licenciado, gracias a ustedes, por haber estado aquí, con nosotros, en sociedad, desde la sociedad, perdón, ando con sociedad y gobierno, desde la sociedad, mañana nos vemos ahí, con Marco Antonio, en opinión pública, por la mañana, muchas gracias, y esperamos que, que la gente se informe, obtenga los datos, y es, cumplan con esta necesidad de estudiar, y ahí estamos para servir, y que tengan mucho éxito en esto, gracias, amigos no se vayan, en un ratito más, continuamos aquí con ustedes, damos un breve corte, continuamos,